¡Suscríbete! Pero los trabajadores y las organizaciones tenemos en claro que hay momentos en los que hay que discutir las diferencias secundarias, pero que hay momentos en que hay que unirse para voltear el ajuste como nos unimos. Sin unidad, sin unidad, la pelea nuestra puede correr el riesgo de ser terapia grupal. El conflicto saben que se viene porque lo garantizan ellos, pero quieren el conflicto fragmentado y disperso. Que empiecen cinco escuelas, se termine y empiecen dos hospitales, que después empiece en la dirección de escuelas, agonice y empiece en otro hospital, fragmentados y dispersos. Nosotros, como somos parte de una clase trabajadora que viene luchando de hace aleja, sabemos el valor de la unidad y a ese intento de atrapalación. ¿Dónde está Daniel Scioli? ¿Estás garantizando gobernadores escolares para los pibes? ¡No! ¡No está! ¿Estás garantizando transportes escolares para que los chicos entrenan a las distintas escuelas de la provincia de Buenos Aires? ¡No! ¡No está! ¿Estás construyendo barriguelos de escuelas? ¡No! ¡No está! ¿Estás garantizando salario en blanco? ¡No! ¡No está! ¿Estás pagando en negro todos los meses? ¡Sí! Compañeros, tenemos un gobernador ausente, que como nosotros no somos Franchela, no somos Maravilla Martínez, no nos va a venir acá, no nos va a venir a entregar una medalla y una copa, un agradecimiento. Por eso, nosotros somos esclavos, nosotros somos esclavos, para ellos. Por eso nos dicen, los ministros nos dicen, no hay plata, no hay plata, ¿cómo que no hay plata? Hay un presupuesto de 140.000 millones de pesos que gastaron este año, 140.000 millones de pesos, para educación nada más tenía que ir 45.000 millones de pesos. ¿Cuánto invirtieron? 23.000 millones de pesos. ¿Y dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Compañeros, acá el compañero González se denominó, fundamentalmente viniendo a la unidad de los trabajadores, y en ese camino tenemos que ir. Y hay muchos, me suena a lo veros, y que quieren ahogar nuestra diferencia, la diferencia la dejamos, como dijimos el otro día, en un placar, no es que salimos del placar, la dejamos en un placar. Los que sí, compañeros, tenemos que entender que también hay dirigentes sindicales que están trabajando para eso, que están trabajando para el sacazo de todas las luchas sindicales, porque no todos los paros son buenos. Hay paros que no tienen sentido, hay paros que no tienen objetivo, y uno cuando va a una batalla, va con un objetivo a lograr. Si no lo da, no se lucha para perder, se lucha para ganar. Decía, Borges, Luis Borges, porque le vamos a dar un chiste literario a esta reunión. Decía, Borges, Luis Borges, que nos une el espanto. Hizo una frase que fue, tomaron todo. El espanto no une, el espanto divide, el espanto anarquiza. A nosotros lo que nos une es el amor, nos une el amor, nos une el amor a nuestros sindicatos, nos une el amor a nuestras utopías, nos une el amor a nuestras luchas, nos une el amor a nuestros objetivos. Entonces le decimos a este hombre, vamos a seguir luchando, vamos a seguir luchando, vamos a seguir luchando por nuestro salario en plástico, vamos a seguir luchando por la justicia social de la Argentina, vamos a seguir luchando porque somos trabajadores, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. ¡Gracias!